¡Hola gente! ¿Cómo están? En el día de hoy voy a enseñarles lo que es mi universidad, que se llama National University College. Voy a enseñarles la facilidad y voy a enseñarles también los cursos, entre otras cosas. Espero que lo disfruten. Síganme, por favor. Aquí mismo ese es el estacionamiento de la universidad. Aquí ya he entrado a la universidad. ¡Suscríbete al canal! Ok, mi gente. Este es uno de los salones de justicia criminal. Este es el mismo salón. Es una salida. La rectoría. Las recaudaciones. Las asistencia económica. Registraduría. Estas son las computadoras. Este es otro salón de justicia, que es una de las concentraciones que hay en la universidad. En esta área son concentraciones de enfermería, justicia y farmacia. Y lo que están acá es de justicia. Desde el salón de computadora. Otro salón de computadora. Allá son los baños. Y ahora vamos a entrar a otra área. Este es el salón de tutoría. Otro baño. Salones de concentración como español y matemática. Este es farmacia. Asuntos estudiantiles. Salones. Asuntos académicos. Colocación de empleo. Las maquinitas. La maquinita de café. Ahora vamos para la concentración mía. Enfermería. Esos son los salones de práctica. Los salones de práctica de enfermería. Departamento de enfermería y recepción. Estos son los salones de práctica de enfermería. Estos son los oficinas de facultad de los profesores. Estos son otros salones de laboratorio. Estos son los salones de práctica de enfermería. Ahí es para calentar la comida y irte a la terraza. Y aquí para compartir y jugar entre otras cosas. Aquí vamos a entrar. Y 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 ahora vamos para el piso de arriba. Y aquí vamos a entrar. 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 Una maquinita. Otro salón. Y aquí vamos a entrar. 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 Y aquí vamos a entrar.